Bueno, pues hoy nos encontramos en un pequeño embalse, vamos a hacer una sesión corta y vamos a ver si podemos encontrar alguna carpita buena. Hemos concentrado la pizca en dos puntos y le hemos metido a cada caña su malla. Vamos a ver si al atardecer o al anochecer da resultado. Bueno, pues hemos montado en esta caña un PLTM1 con su bolsita. Vamos a ver si nos da resultado antes de que se eche la noche. ¡Suscríbete al canal! Os voy a enseñar un poco el sitio en el que estamos pescando. Es la entrada a una cola. Podemos llegar desde aquí hasta ese puntada y ya va entrando hasta que se forma al final una playa. La hemos medido con la boya y tendremos enfrente unos dos metros y medio. A ver si quieren entrar a la cama de la cola. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Y a un peu de bouillie en menu. C'est bien où ? C'est vraiment bien pour la vadette. C'est moi, il se voit. Gracias. Bueno, aquí tenemos que echar una pida con un cajón de agua, acabáis saliendo con un boile de chocolate, chocolate blanco. Vamos a empezar y vamos a echarle una fotita para acá que está allá. Bueno, pues aquí tenemos esta carpa que ha pesado 5 kilos y ha salido sobre las 6 y media de la mañana al amanecer. Vamos a curarla con el antiséptico un poquito y ahora cogemos y echamos una foto con los dos. La otra ha pesado 6,300. ¿La vamos a enseñar? Una buena carpa. Vamos a curarla con el antiséptico. 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 Vamos a curarla. Vamos a curarla con el antiséptico. Vamos a curarla con el antiséptico. Vamos a curarla con el antiséptico. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ostia Miguel! Que han tirado tu caño al agua y todo. ¿Serio? A la agua. Son mas cabrones Si, parece buena silla Yo no puedo meterla para bien Vete de ahí y lo has hecho otra vez No, pelea David Suerte, suerte, suerte Esto es muarra Venga, venga Fuera Estás jugando entre la obra tío ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y ahora para otro lado Ahora, 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 ahora Vengo Estás grabando unos putos tío Ahora, ahora, mira, mira, mira ¿Qué ha pasado? Si tío, si Si Menos más Y esta otra, por... Muy bien Muy bien Puedo decir que la madre ha cerrado aquí los 600 Aquí, 300 la mano ¿Qué tiene, hermano? ¿Qué no? 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 ¿No tienes? Ahora vamos a maravar para sacarla Está buena No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Si no busquen más piedra Vean ya para arriba ¿Dónde vas para acá? ¿Eso cuál es? ¿Tienes un cedillo aquí? ¿Eso cuál es? La vida ¿Tienes un cedillo aquí? ¿Lo vieron? ¿En los cedillos? 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no.